...representa la ira, la inconformidad del argentino con la política argentina. Lo que yo busco es representar a los peruanos que hasta el momento me sigue. Y en el futuro nos seguirán más, porque representamos la voz del taxista que dice que me están extorsionando con el ato. Represento la voz del campesino del campo. Represento la voz del peruano que está saliendo... ¿Cómo me están saludando por mi rato? La voz de la gente de la calle, de la gente que está andando, que dice oye, pero a mí, el empresario pequeño, me están ahogando, me están atrociando. Ser formal en el Perú es un escándalo, es un trabajazo, es una champaza. Por favor, te lo pido, resuelve el problema burocrático del empresario en el Perú. El empresario peruano es un héroe. El pequeño empresario es un héroe, porque para entrar a la corporalidad del Perú con toda la democracia que existe, es porque simplemente amas a otro país. Eso es lo que nosotros representamos y queremos seguir representando. No representamos a la Cufier, no representamos a los por lo mero, no, 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 no. Porque el mercantilismo nosotros nos gusta, nos gusta vivir en el mercado. Después han competido en el mercado y que se disculpan al prójimo con bienes de mayor calidad o menor precio. Y luego no con extorsiones, como lo hace la Zonaga, como lo hace, en este caso, pues, la AAP y otras instituciones reguladoras.